Y aunque hoy me esté yendo mal, no será mi final, me comeré el mundo hambriento Y hoy, quizá me esté yendo mal, me voy a levantar, la vida es un desconcierto Y hoy que estoy por el suelo, juro mirando al cielo, que el día menos pensado volverá a prender mi vuelo La vida me ha enseñado a perder y ya no espero, nada de nadie, seré sincero Mejor soy lo que mal acompañado, al final se ve quien está en los días malos Que no se tiene pa' un pañal, pa' un cigarro, cuando las noches son de lágrimas y llanto Yo sé que no todo sería tan malo, aunque la vida me golpe de nuevo y me agarra palos No se trata solo de ganar, hay que aprender a perder y aguantar la tormenta entera Para que forme el carácter de un hombre, una persona perseverante, tumba a dos gigantes Seré yo de nuevo, con fe y sintiendo un cerco yendo pa' adelante Ya no necesito decirte te amo pues, hoy necesito mala suerte de mi lado En vez de odiarte te he olvidado, salí del agujero, mejor solo que mal acompañado La meta paso a paso, sudo y trabajo, lágrimas y sacrificio porque vengo desde abajo Contando las horas y sintiendo menos abrazos, por mi lo juro no perder la línea de ese trazo Que hoy, me esté yendo mal, no será mi final, me comeré el mundo hambriento Y hoy, quizá me esté yendo mal, me voy a levantar, a mí da un desconcierto Porque toqué puertas y me las cerraron, le asumí mi pensamiento y no vi más esa mano Confiar tanto me hace ser un desconfiado, sin llaves al candado, del cora de este humano Que siente perros en los cerros, por cierto, escribir poemas entre tantos lamentos El esfuerzo de este cuerpo, sudor al cemento, mirando la luna, gritando que no miento De todo más seguro de aprender, estoy arriba porque abajo a escudo al 10 No me quedo con eso, no desilusiones, llegué a aprender y a trabajar, hice errores de ayer No por mí, ni por ti, sino quienes se guían, aprendí a barabar dentro de la sequía Porque mi oscuridad me dieron luz y me seguían, me mostraron amor de real Ahora me ves, ya no ando cabizbajo, al final es 360, se te olvidó carajo Nunca me di por vencido y eso me trajo, buenos deseos, nuevas metas y más trabajo Ahora me río, ya no le confío, porque yo perdono, pero no olvido Hasta yo mismo me traiciono, por eso le ando bien, ahora estoy bien Si te fuiste no vuelvas al lado mío Y aunque hoy, me esté yendo mal, no será mi final Me comeré el mundo hambriento Y hoy, quizá me esté yendo mal Me voy a levantar Navidad es un desconcierto Navidad es un desconcierto Navidad es un desconcierto Navidad es un desconcierto Concierto 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 Gracias por ver el video.